La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se refirió acerca del proceso de construcción del plan de desarrollo en el departamento. Estamos en eso, primero pues los diálogos vallecaucanos es una forma de construirlo con las comunidades, de construirlo con cada uno de los territorios, pero también estamos en las diferentes mesas de trabajo, con las mesas afro, indígenas, los discapacitados, los jóvenes, la mujer, en cada una de las mesas priorizando con ellos, en la mesa de los agricultores, en la mesa de la mujer rural. Todos esos temas estamos trabajándolos para que al 30 de mayo estemos sacando adelante nuestro plan de desarrollo. Por otro lado, la mandataria se manifestó sobre el álgido tema del dengue en el departamento, pues aunque es un problema a nivel nacional, las cifras en el departamento del Valle del Cauca son muy altas. Estamos trabajando intensamente, las cifras no han sido, no se nos han desbordado, gracias a Dios ya vamos a empezar a hacer las fumigaciones, pues los primeros días ustedes saben que hay que comprar los implementos, pero ya lo hicimos y ya vamos a empezar a fumigar, pero es manifestarle a la comunidad, por favor, nada de aguas estancadas, ustedes saben que el zancudito se nos pone en los sitios donde tenemos un agua en posada, ojalá donde tenemos estamos cerca los ríos, sobre todo nuestros niños protegerlos con toldillo. Siempre tenemos que conservar las medidas de precaución, nosotros fumigamos y nosotros estamos preparados en todas las instituciones nuestras en salud para atender los casos que nos lleguen, pero es mejor prevenir que llegar al hospital, y eso es buscando sobre todo no dejar las aguas en posadas, ese es el mayor atractivo para el zancudito ese que nos pica y nos hace que nos dengue.